Buenas tardes, nuevamente estamos en San Jordi, estoy aquí con María Nuria, que es la presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes. Primero yo, María Nuria, quería preguntarte la participación. ¿Cuántas amas de casa habéis colaborado con esta noche de cosas tan ricas? Colabora todo el pueblo. ¿Todo el pueblo? Todo el pueblo, toda la gente que tiene voluntad o quiere colaborar. Pues trae un plato, o el que le gusta más, el que le sale mejor, o de todo. Luego vamos a tener aquí prácticamente toda la población de San Jordi que van a venir a probar lo que las amas de casa han cocinado. Es una noche muy bonita para vosotras, ¿no? Sí, porque primero está la cena, después están los artistas locales del pueblo que hacen un teatrillo y se pasa muy bien. ¿Hacéis muchas actividades las amas de casa aquí en San Jordi? Pues todas las que podemos. El pueblo que es, pues es pequeño y bueno, hay poca gente, pero vamos, vamos haciendo todo el año, sí. Veo que también tenéis un detalle para todas las participantes, que tenéis un regalito. Cada una que lleva un plato, pues se lleva un regalito. Y cuéntame, tú que conoces a todas las que participan, ¿tú cuál crees que ha hecho el plato más rico? Uy, eso sí que no lo sé. Una porque no lo he probado y la otra que tampoco lo diría. Y cuéntame, ¿qué has preparado tú? Yo hemos preparado un conejo y después ternera, una cazuela. Lo hacemos entre dos siempre, entre las dos, porque es un día que hay muchas cosas que hacer y preparar y vamos de cabeza. Y un año cocina una, otro año la otra o las dos a la vez. Te iba a preguntar, porque vemos platos súper elaborados, o sea, y toda la organización que conlleva esto es muy laboriosa, tenéis muchísimo trabajo, ¿no? Pues mucho, sí, sí, pero bueno, como se hace con ilusión y se hace a gusto, pues todo bien. Pues nada, espero que disfrutemos todos de la noche y por lo menos con la vista estamos disfrutando. Después probaréis algo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Tengo al señor alcalde de San Jordi aquí conmigo. Bueno, qué maravilla de amas de casa que hay en San Jordi. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que las amas de casa siempre son un colectivo, ¿no? Que se implica mucho en las fiestas de San Jordi. No solo en las fiestas, sino en cualquier acto que organiza el ayuntamiento durante todo el año. Y bueno, hoy creo que es su día grande, ¿no? Esta degustación gastronómica que hacen de platos típicos local, muestran a todo el trabajo que hacen durante todo el año, pues, estas mujeres de San Jordi. Una tradición que ha ido creciendo poco a poco, pero que ahora prácticamente participan todas las amas de casa de San Jordi. Sí, al final empezó como llenar una tarde de fiestas porque faltaban actos y se ha convertido, pues, en uno de los actos importantes de la semana. Como tú dices, no solo participando las socias de esa asociación de mestresas de casa, sino además de vecinos, ¿no? Y vecinas que vienen a pasar unos días y quieren colaborar, pues, aportando su plato para que la gente lo deguste. ¿Colabora el ayuntamiento con las amas de casa para esta noche o es solamente, solamente de ellas? No, el ayuntamiento siempre respalda, ¿no?, todas las iniciativas que hace la entidad y, bueno, aparte de subvencionarles con lo que necesitan, como, bueno, todo el montaje y la organización, pues, el ayuntamiento siempre está detrás para que salga todo bien, ¿no? Y, bueno, ya por último, te voy a preguntar cómo van las fiestas, pero escuchando tu voz me lo puedo imaginar. Sí, bueno, yo creo que son unas fiestas, pues, bueno, que son muy activas, ¿no?, con muchos actos que al final requieren de casi las 24 horas estar en todos los sitios y, bueno, han sido muy participativas por la gente, ha salido todo bien hasta ahora y, bueno, esperamos que lo que queda, porque estamos casi en el Ecuador, pues, salga igual de bien, ¿no?, y que la gente, pues, implique como ha hecho hasta ahora. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y que disfrute de la noche. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, tengo aquí a mi lado, Antonia, que hoy estás, pues, en la mesa administrativa, por decir de alguna manera. Tú llevas la contabilidad de esta noche. Contabilidad de platos. De platos, de platos, por supuesto. Contabilidad de platos. Cuéntame, ¿cuántos platos llevas ya apuntados? Pues, el número de platos no lo anotamos, porque anotamos más el número de señoras que colaboran. Ajá. Y las señoras que han colaborado hasta este momento son 76. ¡Qué maravilla! Y de platos, pues, habrá, pues, cerca de los 100. O sea que... Porque la gente trae más de un plato, normalmente. O sea que es una participación, podríamos decir, del 100%. Participación del pueblo, participación total del pueblo. La gente colabora de verdad. ¡Qué bien! Y cuéntame, ¿tú qué has visto? Bueno, pues, a ti te van diciendo los platos que han preparado. ¿Hay algún plato que digas, guau, qué trabajoso, qué laborioso, qué maravilla que una persona haga un plato así? A ver, no sé si me quedaría con uno, porque además, como es degustación, pues, tampoco tiene por qué ser platos demasiado elaborados, porque luego tienes que hacer porciones y porciones pequeñas y según qué cosas no se pueden hacer. Pero bueno, de lo que traen, verdaderamente de todo, de todo, dices, picaría un poquito de cada cosa. Pues nada, a ver si luego nos dan permiso para hacerlo y la maravilla que tienen una... Permiso tenemos. Lo que tenemos también es mucha gente. Mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánta gente esperas que va a venir? Se forma una cola tremenda. Ahora este año me parece que lo quieren hacer diferente de los otros años, porque van a hacer dos colas. Y así se va a terminar en la mitad del tiempo, se supone. Pero se hace largo. Pues nada, a disfrutar de la noche, que es lo que importa, y a agradecer a las amas de casa su colaboración, ¿verdad que sí? Trabajan, trabajan. Gracias. 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 戴ne uns, para mí. -me, ha grosito. Si vosuría. N promoción, ponías. A mí, me hubiera, ponía una canción. Le� un millón, no se me lo r Oscar. H hiss goza. En estos días, lo que ya osveremos, vamos a ver a ver si aquí, agilizamos estas trabajas. N�, casi os a andar理 drees antesivas de alta Manhattan. Y no, por qué. Y si miramos en exacte días, tomás, a vosotros en esta sofía, voy a ver que se 인�acrir para esta medida otras partes del soy. Con fin,amy. Bueno, sou a��, si me Golden Lieutenant, ve a Muño. y que lo paséis muy bien, buen profit y hasta el año que viene. Bienvenidos a esta 20ª edición de gastronomía local que nos organizan las mestres de casa. 20ª edición que quiere decir que comenzó en un acto para ampliar unas fiestas y se ha convertido en uno de los actos más participativos dentro del programa festivo de las Fiestas Majors. Las amas de casa no solo mostran la gastronomía local, estos plas que degustaremos ahora en tanto mi amor. Yo quiero aprovechar este Parlamento para tragar una llanza a favor de todo el colectivo y decir que muchas veces las vemos solo como mujeres, bueno, ya hay hermanos y tías que cuinen, pero la su asociación va más allá. Tienen temas tan importantes como la formación de información en la violencia de género, en el cáncer de mama, en la gente dependiente, y eso es una labor que hacen para el bienestar de todos, no solo ellas como más de casa, sino para el bienestar de todos los ciudadanos. Creo que hay que reconocer toda la labor que hacen a nivel local, siempre están dispuestos a colaborar en cualquier evento que organiza el Ayuntamiento o cualquier entidad, y yo sí que voldría que lo donara un fort aplaudimiento a todas esas donas que están detrás de la taula y las que no están, que están davant, que han colaborado, porque se merecen, porque siempre están ahí, ¿no?, y siempre mostrarán a todos en ese cariño especial. Que degustéis esos platos y que paseu buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.